Siéntate Quiero decirte amor Que mi ilusión es vivir Estar siempre a tu lado No como un esclavo Así no quiero seguir Así para que vivir Así no quiero vivir Esto no tiene un motivo Que amarte ya no va más Soy un don o nada más Una mujer de un amigo Así no quiero seguir Y amarte es ella no lo quiero Esto debe terminar Eres mi amigo más fiel Una mujer que más quiero Quiero decirte amor Que mi ilusión es vivir Estar siempre a tu lado No como un esclavo Así no quiero seguir Así para que vivir Así no quiero vivir Esto no tiene un motivo Y amarte es ella no va más Y amarte es ella no va más Soy un don o nada más Tú la mujer de un amigo Así no quiero seguir Y amarte es ella no lo quiero Esto debe terminar Eres mi amigo más fiel Tú la mujer que más Tú la mujer que más quiero Y amarte es ella no va más Esto debe terminar Y amarte es ella no lo quiero Eres mi amigo más fiel Tú la mujer que más quiero Y amarte es ella no va más 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 Gracias.